Nos encontramos aquí con la señorita... Carisa. Carisa, ¿cuál es tu consejo a nuestros amigos televidentes para mejorar sus vidas de una manera positiva en rumbo a este nuevo milenio? Creo que lo importante es no perder de vista a la gente que uno tiene alrededor que es positiva y realmente enfocarse en lo que uno quiere lograr en sus metas y realmente esforzarse y rodearse de gente positiva. Eso es lo que creo que es. Excelente consejo, señores. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Me entrevisté. Oh. ¿Están juntos o...? Me entrevisté ahorita... ¿Tú vives aquí o...? Sí, sí. Ah, bueno, si te pones ahí... Yo también, no, Dios mío. No, por favor. Perdón. Entonces, en tu opinión, si tendrías que opinar sobre este mundo globalmente hablando... Caracal, 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 caracal. Ya, sigue la pregunta. Me interesa, me parece muy interesante. Es que yo no sé si entiende. Cuéntame, cuéntame esta parte. Está saliendo en cámara. O sea, cuando te pones atrás de la cámara, atrás nuestro... Sí. ...sales en cámara. Si te pones ahí, yo te entrevisto después. Pero, por favor, no me molestes ahora porque ella me está dando excelentes respuestas. Ok, va a dar una vuelta, entonces. Esto pasa a menudo. Solamente cuando vamos a otras partes, acá nunca, pero... ¿Tú te consideras una persona que tiene metas? Sí, sí. Tengo metas, me encanta lo que estoy estudiando, hotelería y restaurantes, me encantan las personas. Está un poco despeinada. Yo creo que le tienen que arreglar el pelo para que se vea mejor. No, de verdad que está un poco despelutada. Es como que... Un poquito de spray de pelo. Disculpa, tenemos maquinista, por favor. Oh my God. ¿Qué pasa a ese tipo? Por favor, estudio al crimen que existe en este mundo. ¿Qué propones? De esa manera cada uno se puede ir ayudando al poquito que tiene alrededor. Excelente consejo, señores. Realmente, ¿qué es lo que...? No la toques. ¿Hablas en inglés? No la toques. Lo que es la cartera. Sí, no toques mi cartera. Está bonito, yo cuero. No la toques, ya fue. No te voy a entrevistar tampoco, ¿ok? No te voy a entrevistar. Retírate, por favor. Ya me estás molestando. ¿Y cómo podemos apreciar? Estás hablándole a millones de... ¡Oh my God! Bueno, personal es realmente ser el tipo de persona que he podido admirar en mis padres, pero... Bueno, quiero dar un saludo a la cámara. Hola a todos, ¿cómo están? Creo que... No, hay un botoncito aquí. Una persona que realmente tiene problemas en la vida. ¿Cuáles serían tus diferencias con esa persona? ¿Dirías que tus padres te han ayudado a convertirte en la persona que eres? Uy, ¿qué pasó? ¡Oh! Me destemploro y... Un momento, analicemos esta jugada nuevamente. Este es el punto original de la mano. Vean la trayectoria para un impacto preciso en la México del metido. Buena jugada para nuestra víctima. Me desarmó, me mató. Me mató. ¡Oh, wow!